Hola amigos de Regios en el Cine Regios en el Cine, muchos besos Hola gente de Regios en el Cine Hola amigos de Regios en el Cine, yo soy Cassandra Chagirotti Saludos a Regios en el Cine, Alberto Bermasup Saludos a Regios en el Cine Saludos a Regios en el Cine Saludos a Regios en el Cine Regios en el Cine Que tal amigos de Regios en el Cine, soy Andresa Meira Regios en el Cine, yo soy Mariana Cabrera Regios en el Cine Regios en el Cine Regios en el Cine Regios en el Cine Les quiero mandar un beso Un abrazo, un abrazo Mi feliz es que viene a recuperar mi guanteleto y gracias a la dinamica de Regios en el Cine Yo soy, It's Fabi Muchas gracias a Regios en el Cine Muchas gracias a Regios en el Cine por el premio que se cumple y sigan la página que es tan padre Gracias Gracias Regios en el Cine